bienvenidos a fotograma 24 el día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de youtube si te gustaría hacer la siguiente pregunta en un próximo vídeo me puedes escribir a través de instagram o twitter como david arce guión bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube recuerden lo importante es que sus preguntas han de interés general para la comunidad de fotograma 24 y bueno en esta ocasión reux 23 tomes 4 nos comenta lo siguiente hola david podrías hacer un vídeo sobre los cables hdmi de fibra óptica para el apple tv 4k ayer compré uno y se nota mucho la diferencia de uno convencional inclusive hay más ventajas de estabilidad para ver streaming ya saben que a me gusta hacer sentir mal a las personas que hicieron una compra y que se sienten satisfechas con esa compra pero cuando ustedes me preguntan algo muy específico yo la respuesta que les voy a dar es la respuesta más sincera y que sé que en algunas ocasiones puede terminar siendo solamente en mi opinión pero ahora hay situaciones donde una cosa es mi opinión y hay otras situaciones donde la ingeniería y la ciencia dice esto es así y no es de esta otra manera entonces en este caso en cuestión de cables hdmi es un caso donde no tiene que ver con la opinión tiene que ver con ingeniería y ciencia entonces tú me estás preguntando sobre esto y voy a ser completamente sincero no quiero que vaya a haber confusiones si tú eres una de las personas que escuchó esta pregunta y dijo ok esta es la resolución a mi problema un cable hdmi de fibra óptica yo te diría espérate tantito porque puede ser que no sea el caso entonces los cables hdmi hay que dejarlo claro son cables digitales esto es muy importante son cables digitales que pasan señal o no pasan señal no hay de que uy este cable me da mejores colores uy este otro cable tiene como mayor definición más nitidez uy este otro cable hace que el contraste se vea mejor no existe eso en los cables digitales al señal o no hay señal no es como en la época de los cables análogos en la época de los cables análogos como son el rca o incluso el coaxial a través del cual llegaba por ejemplo la señal de cable este tipo de cables si son susceptibles a los efectos físicos que pueda haber en el ambiente como puede ser magnetismo como puede ser electricidad como puede ser una mala calidad del cable etcétera entonces si tú pasabas de un cable que no estaba blindado a uno blindado podría suceder que la calidad de imagen mejorará entonces en el mundo análogo tenemos señal como imagen o sonido pero esta señal se va degradando dependiendo de la calidad del cable los efectos que haya en el ambiente los efectos físicos que hay en el ambiente etcétera entonces al final puedes obtener una señal con un montón de lluvia que se vean los colores opacos que se vea mal la imagen pero eso es en el mundo análogo en el mundo digital lo repito hay señal o no hay señal no hay un intermedio en el que la señal se vaya degradando o la señal llega o la señal no llega entonces en el caso de los cables hdmi esto sucede si tú tienes un cable hdmi de 20 pesos y se ve la imagen se va a ver exactamente la misma calidad de imagen que un cable que cueste mil pesos no importa las calidades en los cables digitales tienen otra función pero distinta a la calidad de imagen la calidad de imagen o de sonido no va a depender del cable como tal la calidad de materiales lo que te va a permitir es que no se trocen tan fácilmente que se mantengan en mejor estado y que no vaya a suceder que de pronto se corte la imagen eso sí puede suceder con un cable hdmi de mala calidad que se corte la imagen porque porque en un cable hdmi o hay señal o no hay señal entonces se corta la imagen y de pronto regresa se vuelve a cortar y regresa eso sí es un síntoma de que necesitas cambiar de cable hdmi pero ahora no existe de que quiero mejorar un poquito los colores o un poquito el contraste vamos a cambiar de cable hdmi ahora dicho esto los cables hdmi si tienen algo que se llaman velocidades los cables normalmente más baratos son cables que son bastante lentos y muy básicos te van a servir para transmitir la señal pero una señal básica entonces conforme tú vas subiendo tal vez en la escalera de precios pero aún así no tienes que subir demasiado para tenerlos más rápidos puedes obtener un cable hdmi que sea sumamente rápido y te permita tener acceso a otras tecnologías que el cable más básico no te va a permitir entonces normalmente en estos cables hdmi que son muy pero muy veloces se encuentran los cables hdmi de fibra óptica entonces si tú conectas este cable hdmi de fibra óptica a un dispositivo que tenga por ejemplo chroma of sampling 444 que tenga dolby vision sea 4k o incluso 8k y al mismo tiempo la señal sea de 10 o 12 bits en este caso el cable hdmi de fibra óptica te va a permitir pasar la señal perfectamente y vas a poder utilizar todas estas tecnologías el cable más barato probablemente solamente te permita transmitir 420 a 8 bits en una resolución 1080p o incluso 4k etcétera entonces el cable hdmi como tal la calidad del cable no afecta en nada a la calidad de imagen lo que sí puede terminar afectando es la velocidad del cable pero nuevamente la velocidad del cable lo único que va a hacer es darte acceso a otras tecnologías que previamente no podías utilizar si tú utilizas un cable hdmi de fibra óptica en comparación a un cable de cobre hdmi de exactamente la misma velocidad ambos cables te van a dar la misma calidad de imagen se va a ver exactamente igual la fibra óptica como tal no tiene polvos mágicos no tienen nada por dentro que haga que la imagen se vea mejor esto es muy importante recalcarlo pero ahora la pregunta es entonces para que existen los cables hdmi de fibra óptica una primera aplicación es un lugar donde hay tanta pero tanta interferencia lo cual dudo bastante pero que haya tanta interferencia que la señal hdmi se corte y entonces se vea una pantalla negra y de pronto la imagen se corte y haya imagen etcétera y que se ha causado por interferencias en ese caso si un cable de fibra óptica te puede ayudar la segunda aplicación y que es la más común es para distancias muy largas imaginemos que tienes tu apple tv en la sala de estar y lo quieres conectar con un cable hdmi a un televisor que está en el tercer piso de tu casa entonces en esa gran distancia la señal va a ser mejor transmitida por un cable hdmi de fibra óptica porque porque no es tan sencillo que se corte la señal un cable hdmi de cobre tarde o temprano en medio va a necesitar un repetidor para volverle a dar potencia a la señal y que se vuelva a enviar y se vea correctamente en un lugar de tal vez no sé 15 metros 20 metros en cuestión de un cable de fibra óptica puede viajar mayor distancia sin necesitar ese repetidor ya después de cierta distancia si vas a necesitar nuevamente un repetidor pero con fibra óptica suele ser mucho más largo el trayecto de lo que soportaría un cable de cobre entonces esa es la razón yo diría que es la razón principal por la que existen los cables hdmi de fibra óptica también suelen ser cables muy delgaditos entonces para aquellas personas que busca la estética sobre todo y tienes que pasar un cable hdmi por una zona visible y quieres que sea poco perceptible normalmente los cables de fibra óptica hdmi son muy pero muy delgaditos entonces es una buena solución pero en una situación común donde necesitas un cable de 2 metros para conectar el apple tv con el televisor tanto un cable de cobre como un cable de fibra óptica te van a dar exactamente la misma calidad de imagen siempre y cuando tengan la misma velocidad ahora qué es lo que pudo haber pasado y por qué viste esa diferencia tan abrupta bueno pues porque los dispositivos digitales como el apple tv y un televisor moderno antes de realizar cualquier operación realizan algo que se llama un handshake el handshake es una comunicación entre los dos dispositivos donde el dispositivo fuente como el apple tv le dice al televisor oye yo soy compatible con 4k tú eres compatible con 4k y el televisor le responde sí soy compatible con 4k perfecto oye yo puedo reproducir dolby vision tú puedes reproducir dolby vision sí sí puedo perfecto oye yo te puedo transmitir señales en 4 4 4 tú puedes recibir señales en 4 4 4 y va a responder sí pero no sé por qué no puedo hacerlo en este momento y el apple tv dice ok entonces no te va a mandar señales 4 4 4 4 entonces esto es un handshake es una comunicación previa para que los dispositivos sepan qué señales pueden reproducir y qué señales pueden enviar entonces lo que pudo haber sucedido es que tú tenías un cable hdmi de baja velocidad entonces lo que terminó sucediendo es que el apple tv le dijo al televisor oye te puedo mandar señales en 4 4 4 4 y el televisor dijo sí pero no sé por qué no la estoy pudiendo recibir en este momento específicamente de ti ok el apple tv dice no te va a mandar señales 4 4 4 4 y al mismo tiempo el apple tv le dice oye recibe señales en 10 o 12 bits y el televisor le dice sí 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 recibo este tipo de señales pero nuevamente no sé por qué no las estoy pudiendo recibir entonces no las mandes y el apple tv dice ok entonces yo después de haber hecho esa comunicación contigo sé que solamente te puedo mandar 4 2 0 8 bits etcétera entonces no va a mandar la señal con todas las tecnologías disponibles entonces cuando tú conectaste el cable hdmi de fibra óptica encendiste los dispositivos y el apple tv le dijo al televisor oye no recibe señales en 4 4 4 4 verdad ya me habías dicho y el televisor dice no si las recibo y por alguna razón ahora sí las puedo recibir perfectamente de tu parte dice ok entonces ahora te va a mandar 4 4 4 oye recibes ya 10 bits y 12 bits si ya recibo y entonces manda esa señal de 10 o 12 bits oye puedes reproducir dolby vision oye sí ya puedo reproducir dolby vision dice perfecto entonces ya podemos hacer todo lo que quería hacer en un inicio ahora esta es la razón por la que normalmente cuando ustedes encienden un dispositivo en su televisor el televisor muestra una pantalla negra por unos segundos cuando se muestra esa pantalla negra los dispositivos justamente están haciendo el handshake y es por eso que la imagen se va por un segundo entonces un cable hdmi de mayor velocidad te va a permitir acceder a mejores tecnologías pero ahora si el apple tv y el televisor no aceptan 4 4 4 no aceptan 10 o 12 bits no aceptan dolby vision el cable hdmi de fibra óptica probablemente no va a tener ninguna diferencia contra un cable de 20 pesos hdmi porque la señal que va a mandar es sumamente básica el cable hdmi de fibra óptica solamente te va a servir para señales que tengan mucha mayor tecnología entonces si tu televisor no es compatible con dolby vision no porque conectes un cable hdmi de fibra óptica de pronto vas a tener dolby vision nada por ese estilo entonces recuerden la calidad del cable hdmi no va a hacer que la calidad de imagen o sonido varíe en hdmi hay señal o no hay señal pero ahora hay distintas velocidades cada velocidad te va a otorgar acceso a distintas tecnologías que pueden ofrecerte el apple tv 4k y tu televisor pero tanto ambos dispositivos como el cable deben ser compatibles con esas velocidades y tecnologías y bueno pues espero con esto haber resuelto tu pregunta recuerden que me pueden escribir a través de instagram o twitter como david arce y un bajo 2 en la página de facebook de fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios de youtube soy david arce y nos vemos la próxima la próxima la próxima la próxima la próxima